¿Qué es la dinámica de la Iglesia? ¿Qué es la dinámica de la Iglesia? Algunos dicen, bueno, no es comparable desde luego con el Evangelio de Juan o romanos o gálatas, según ellos. Y quizás influenciados también por los ataques que dirigió Lutero contra esta epístola por considerar que enfatizaban en exceso la ley y presentaba la justificación por obras, contradiciendo así las enseñanzas de Pablo de la justificación por medio de la fe. Y esto le llevó a Lutero a decir que Santiago era una epístola de paja, una epístola donde había poco provecho y mucha palabra, pero que no había que darle mayor importancia. Sin duda alguna ha generado influencia en muchos creyentes que cuando se acercan a la epístola de Santiago lo hacen con un cierto prejuicio. No obstante, yo quisiera dejar esta controversia para más adelante, que la abordaremos cuando toquemos el tema de las obras, pero sí que me gustaría asentar o mencionar que quienes así piensan están olvidando algo importante y es el hecho de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y esto me lleva por una parte no solo dar por sentado que si Dios ha querido que esta carta esté formando parte de su palabra, no solo es importante que la conozcamos, sino que también va a ser enormemente útil para todo creyente comprometido que quiera de verdad vivir como Jesús. Y es precisamente su aspecto práctico lo que para mí resulta tan atractivo y que le aporta este plus de valor añadido, porque plantea que la fe no es solo una cuestión intelectual, no es solo una cuestión doctrinal, sino que es algo que funciona en el día a día, es algo para vivir en medio de los problemas. De hecho, el primer propósito de la epístola de Santiago es animar a los creyentes que se encuentran viviendo en un tiempo de enorme dificultad, rodeados de problemas. Ha habido una persecución que les ha obligado a huir como deportados y sabes cuál es la situación de mucha gente que tiene que emigrar, sobre todo por cuestiones de persecución. Y es que no te da tiempo a planificar el viaje ni a llevarte tus pertenencias. Prácticamente tienes que marchar con lo opuesto y enfrentarte a un país nuevo, sin contactos, a veces con un idioma nuevo, y esto hace que tengas que partir ya no de cero, sino de menos. Y en ese sentido, muchos de los creyentes de Jerusalén, cuando murió Esteban, fueron perseguidos o amenazados y esto les obligó a marchar y esparcirse por todo el Imperio Romano de tal manera que tuvieron que enfrentar todas estas situaciones, evidentemente conflictivas, de falta de recursos, de falta de trabajo, de dificultad con el idioma, de hacerse un hueco en la sociedad, de incluso ser malinterpretados por sus creencias, etcétera, etcétera. Y su carta está dirigida para animar a los creyentes que están viviendo rodeados de problemas. No tenemos nada más que leer los primeros cuatro versículos de esta carta para ver cómo habla del gozo en medio de las pruebas, de la fe que sostiene al creyente en medio de las pruebas, de la paciencia que viene como consecuencia de la fe probada por las pruebas o de la sabiduría que se produce como resultado de las pruebas. Así que para este tiempo de crisis que estamos viviendo me ha parecido muy interesante no sólo el estudiar Santiago los jueves y además el estudio está en nuestro canal de YouTube y se puede seguir en cualquier momento, sino enfocarnos, concentrar la mirada y el pensamiento como iglesia en el libro de Santiago para extraer de él toda esta riqueza práctica, para que nos dé orientación en cómo debemos de confrontar, de enfrentar este tiempo de crisis. De hecho, cuando avancemos vamos a poder ver algunos temas que encontramos planteados en la epístola de Santiago y que arrojan luz a nuestro camino, como por ejemplo el tema que hoy vamos a hablar, que es cómo manejar los problemas o cómo tomar decisiones correctas o vencer la tentación o cómo ser realmente bendecidos por la palabra de Dios. Otro tema que veremos más adelante es cómo tratar a las personas correctamente o cómo manifestar una fe genuina real o cómo controlar nuestra lengua, algo que nos genera tantos problemas y nos mete en tantas dificultades o cómo relacionarte con los demás de una manera positiva, cómo evitar los conflictos o tener una actitud negativa que está juzgando a los demás continuamente. Finalmente vamos a estar hablando, viendo el último capítulo de Santiago, que nos va a plantear cómo administrar nuestros bienes, cómo desarrollar la paciencia y cómo orar por nuestros problemas. No sé si os parecen temas interesantes, pero yo creo que son de enorme actualidad y pertinentes y sin duda alguna estoy convencido de que serán de bendición porque nos van a dar la perspectiva de Dios en cuanto a la situación que estamos atravesando y esto aporta siempre soluciones porque como dice la palabra es útil, es eficaz, funciona. Hoy vamos a ver, decía, cómo manejar los problemas y para ello vamos a estar considerando los primeros seis versículos del capítulo primero. Y comienza su carta a Santiago con las siguientes palabras. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Bueno, en el siglo I las cartas comenzaban generalmente diciendo quién era el autor, la persona que la escribía, seguido de los destinatarios para luego dar una palabra, una fórmula de saludo exactamente en el mismo orden que aquí aparecen. Y notáis que el autor se identifica como Santiago, sin apellidos, solamente Santiago. Y estoy convencido de que para los lectores de la carta, para los cristianos de aquellos días, no hacía falta más explicación, que ellos reconocerían inmediatamente quién era este Santiago, que se trata del hermano del Señor. Os remito a los estudios de jueves para una mayor comprensión de esto. En realidad era medio hermano, porque es verdad que los dos eran hijos de María, pero Jesús no era hijo de José, él era hijo de Dios. No obstante, la Biblia sí nos dice claramente que después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron otros hijos e hijas y nos da sus nombres. Y uno de ellos era Santiago, el que va a escribir esta carta. El nombre de Santiago, en realidad, y esto es una curiosidad, hago un pequeño paréntesis, porque es algo que a mí me divierten, estas curiosidades, y las comparto con vosotros. Santiago, sabéis que en realidad es el nombre de Jacob, Jacob, Jacobo, que se presenta con el apócope de santo, sería santo Jacob, y en realidad ahí hay una evolución, muchas veces, que tiene que ver, como ocurre con la evolución del lenguaje, con los acentos, con cómo uno oye lo que oye y luego lo transmite. Y a veces es difícil de pronunciar ciertas letras y esto va generando ciertas diferencias en cuanto a los nombres. Jacob, que en hebreo sería Jacob, se convirtió en algún momento en Jacob, Yago, Yago, y Yago, con el apócope de santo, sería Sant Yago, que se convierte obviamente en Santiago. Al traducir Yago, Jacob, al inglés, se convirtió, por alguna razón posiblemente de oído, en James, que al traducirlo en español, lo traducimos como Jaime. Y en portugués es Tiago. No se diferencia mucho del Yago, pero le añaden esta T, que además, por una cuestión fonética, también fue evolucionando en Portugal y en Brasil, convirtiéndose o dando lugar al nombre de Diogo, que nosotros traducimos como Diego. De tal manera que, fijaos que el nombre de Jacob, Jacobo, Yago, Santiago, Tiago, Jaime, Diego, todos son el mismo nombre. Ha ido cambiando por cuestiones de cómo la gente lo pronunciaba y por el añadido del prefijo del apócope de santo, pero estamos hablando de la misma persona. Por eso, a veces en el Nuevo Testamento vamos a encontrar no tanto el nombre de Santiago como el de Jacobo, pero estamos refiriéndonos a la misma persona. Ahora bien, Santiago no era un discípulo de Jesús. Al contrario, él creía que su hermano se había vuelto loco. Él no creía que fuera el Mesías. De hecho, el Nuevo Testamento recoge que sus hermanos pensaban que él pues no estaba bien y de alguna forma tenía algún tipo de complejo de grandiosidad y se había identificado en algún momento como el Mesías. Y esto ocurrió durante todo el ministerio de Jesús. Pero, ¿qué ocurrió para que este Santiago escéptico que no creía en Jesús de repente se convirtiera no solo en un seguidor de Jesús, sino que estuviera dispuesto a entregar literalmente su vida porque de hecho murió martirizado por afirmar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que era el Mesías? ¿Qué ocurrió en la vida de Santiago para que hubiera este cambio tan sustancial? Pues lo que ocurrió, lo apuntaba Samuel un poco al principio, lo que ocurrió fue que vio a Jesús, que lo vio resucitado. Nos dice la Biblia que después de resucitar Jesús se manifestó a ellos durante 40 días. Es decir, Santiago, que había sido testigo de la muerte de Jesús, que seguramente estaba en casa cuando María regresó del sepulcro y contaba lo vivido y Santiago intentaba consolarla, esto son invenciones mías, pero que entiendo que en cualquier familia algo así debió de ocurrir y que era muy consciente de la realidad de la muerte en la vida de su hermano, al cabo de tres días lo ve y lo ve paseando, caminando y se manifiesta durante 40 días y entonces se reconoce y ahora todo cobra sentido lo que decía María acerca del nacimiento de Jesús, de los ángeles y todas estas cosas que ella había guardado en su corazón. Ahora de repente quedaba claro y entendían quién era realmente Jesús y esto llevó a Santiago a rendir su vida a Jesús y convertirse en un discípulo y en un discípulo destacado porque al poco tiempo él se convirtió en el primer pastor de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Ahora, si alguien podía presumir era Santiago, él podría haber dicho hola, soy yo Santiago, el hermano del Señor, soy el mejor amigo de Jesús desde niños, soy la persona que mejor lo conoce porque crecí con él, sé todo lo que hizo, os podría contar, pero él no presume de su relación con su hermano, no se presenta como el hermanísimo, sino fijaos la forma en la que lo hace, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando escribimos una carta, generalmente, comenzamos con algunos preliminales, ¿verdad? siempre le damos un poco de rodeo, espero que todo te vaya bien, deseo que, etcétera, etcétera, pero Santiago no, él va directo al meollo, va directo a tratar el propósito de Dios para tus problemas y suelta una bomba ya en el verso 2, leemos así, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cómo voy a alegrarme? Tú no conoces mi situación, si tú supieras por lo que yo estoy pasando, no me pedirías que me alegre, tú no entiendes nada de lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora, la clave para cumplir lo que Santiago nos está pidiendo está precisamente en la primera palabra del siguiente versículo, donde dice, tened por sumo gozo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mirad, tu actitud está determinada por tu comprensión, por lo que tú sabes, por eso hay cuatro cosas que tú debes de conocer, que Santiago nos va a explicar y que te van a ayudar en los problemas que estás pasando en este momento. Lo primero que nos va a decir Santiago es que los problemas son inevitables. Él nos dice, si alguna vez tuvieres problemas, gozaos. nos dice, cuando os halléis en diversas pruebas, es decir, cuenta con ellas, van a ocurrir. Si tú no tienes problemas, tómate el pulso, porque esto no es algo optativo, no es cuestión de que si tú eres una buena persona o que si eres más listo que otros, esto no tiene que ver con el karma o cosas por el estilo, que si haces cosas buenas te ocurrirán. No, si tú estás vivo vas a tener problemas sí o sí. Los problemas no son una elección, son una parte inherente a la vida. Jesús nos advirtió que en el mundo tendréis aflicción, no es la posibilidad de que tengamos problemas, no, no, los vais a tener sí o sí, querráis o no, van a venir. Nadie es inmune a esto, de tal manera que los problemas son inevitables, cuenta con ellos. Lo segundo que nos dice es que los problemas son impredecibles. La expresión cuando os halléis en griego es peripipto que significa tropezar como cuando encuentras una rama, un obstáculo y tropiezas o caer en el sentido de caer en manos de timadores o cosas por el estilo o dar contra, golpearte porque chocas contra un iceberg o un arrecife, una pared. Por tanto, describe siempre un hecho inesperado. Es la misma expresión que se utiliza en la palabra del buen samaritano cuando se habla del hombre que cayó en manos de asaltadores. Este cayó en manos es esta misma palabra cuando os halléis y en ese sentido nos está hablando claramente de algo que acontece por sorpresa inesperado y es que raramente vamos a poder anticipar los problemas que vamos a experimentar en la vida. ¿Quién en febrero del año pasado iba a pensar que íbamos a estar confinados en nuestros hogares y todos los comercios cerrados? ¿Quién iba a pensar que se iba a hacer habitual en nuestra vida llevar la mascarilla en el bolsillo opuesta? ¿O quién iba a pensar que íbamos a vivir un toque de queda? Esto suena a la guerra, esto suena a régimenes dictatoriales, pero ¿quién pensaba que en nuestro país viviríamos con un toque de queda? Era algo totalmente impredecible, impensable. No lo confundáis con otro tipo de problemas porque hay ciertas cosas que podemos planificar, que podemos prevenir porque sabemos que van a ocurrir y esto nos permite prepararnos como por ejemplo puede ser para el pago del seguro del coche. En otros países quizás no, pero en España lo más común es que el seguro del coche se pague la póliza en una sola ocasión, en una sola anualidad, ¿verdad? O sea, el recibo del año se paga una sola vez y suele ser un recibo importante. Hay ciertos gastos que ocurren una vez al año y si no haces previsión para ellos quizás si tengas un problema, pero sabiendo que va a ocurrir sería necio no prepararte para ello. Lo adecuado pues es hacer un prorrateo y cada mes apartar una cantidad para que cuando llegue el recibo eches cuenta de ese fondo de reserva y puedas hacer frente a ese pago que no va a ser inesperado porque lo estás esperando. Lo mismo ocurre por ejemplo con ciertas contingencias del hogar, es decir, ciertas cosas que pueden ocurrir como la rotura de una cañería, como un accidente, una inundación o la rotura de una teja, cosas por el estilo que tú sabes que en una casa esto ocurre tarde o temprano, pero si tú eres previsor y contratas un seguro, entonces cuando esto ocurre ya no es un problema, ¿os dais cuenta? Porque estoy asegurado, yo tengo que llamar a la compañía y ellos ya lo arreglan, el tema ya está arreglado, solo tengo que comunicar, dar parte del siniestro y esto ya me lo soluciona. O podríamos pensar también en la jubilación, que podría constituir un problema, pero tú sabes que va a llegar y puedes planificar, puedes hacer un complemento con un plan de pensiones para que cuando se vean mermados tus ingresos, pues puedas echar mano a esos recursos que has apartado para ese tiempo, de tal manera que en realidad estos no serían problemas. Los problemas, decíamos, vendrán sí o sí, no los podemos planificar, como puede ser el reventón de una rueda o una grave enfermedad o un asalto, una agresión, una crisis económica, una pandemia, los problemas son imprevisibles y eso es lo que hace que un problema sea un problema. Lo tercero que vamos a ver es que los problemas son diversos, vienen en diferentes formas y tamaños. La palabra en griego para diversas pruebas es poikilois y significa toda clase, literalmente la palabra significa multicolor, quiere decir eso, de toda clase de color. Muy bien. Ahora, es verdad, hay muchos tonos de estrés en tu vida, hay muchos colores para cada problema, hay problemas de toda clase, de toda variedad e intensidad en su fuerza, en algunos los pasas tú solo, otros los pasamos todos juntos como este COVID-19 y varían también en su duración. Algunos son pequeños inconvenientes y otros son grandes crisis. Y la cuarta cosa que debes de conocer, nos dice Santiago, es que los problemas tienen un propósito. Él escribe, la prueba de vuestra fe produce, trae un resultado a vuestras vidas. Y es verdad que en el momento de la prueba es difícil encontrar algo positivo como ocurre con el dolor. ¿Dirías que el dolor es algo bueno? No, si lo que queremos es no sentir ningún dolor. De hecho, hay clínicas especializadas en el dolor para mitigarlo, para que no lo experimentemos. pero sin embargo la ausencia de dolor eso sí es un problema. Sabéis que una de las consecuencias más graves de la lepra es que carcome las terminaciones nerviosas de tal manera que ya no sientes dolor. Y el problema no es tanto la lepra sino que tú puedes estar tocando algo incandescente y como no sientes dolor, como no sientes nada, no apartas la mano. Y entonces la profundidad de las quemaduras es tan grave que se infecta con facilidad y lo más normal es que terminen teniendo que amputarte el miembro. Lo mismo ocurre a veces vas caminando y pisas un clavo o un cristal o te golpeas la pierna con algo pero como no sientes dolor no te alerta de que está sangrando o de que hay ahí un músculo dañado y sigues apoyándote y haciendo que la lesión sea grave y al final termina gangrenando el miembro o cosas por el estilo. Realmente el dolor es una bendición. El dolor te previene de que algo malo está ocurriendo. Si no tuvieras dolor cuando descubrieras ciertas enfermedades y ese problema de algunas enfermedades silenciosas quizás sería demasiado tarde para ponerle remedio pero cuando algo te duele te está diciendo está levantando una bandera de alarma diciéndote oye que hay algo que está funcionando mal y eso te permite ir al médico y detectar problemas en tu organismo y poner solución temprana. Por tanto quizás nos cueste ver el dolor como una bendición pero creedme que la falta de dolor nos traería muchos peores problemas y lo mismo ocurre con las pruebas nos cuesta ver sus aspectos positivos pero sin duda los tienen como por ejemplo el hecho de que purifican nuestra fe con las pruebas ocurre igual que con el oro que sabéis que en el proceso de purificar el oro lo que hacen es someterlo a fuego para que se derrita y como el oro es un mineral muy pesado las cosas que no son oro terminan subiendo a la superficie de tal manera que es fácil retirarlas y así el oro adquiere una mayor pureza lo que esto quiere decir es que cada vez hay menos cosas que no son oro presentes ahí y por tanto adquiere más quilates una mayor calidad y eso lo que nos dice es lo que hay aquí es solo oro no hay otros minerales de menor valor sino que lo que tienes es solo oro de igual manera las pruebas muchas veces en nuestras vidas van a quemar y eliminar todo lo superfluo de hecho históricamente las pruebas le han sentado muy bien a la iglesia es verdad que han sido dolorosas es verdad que han traído persecución incluso martirio y muerte pero también es cierto que a lo largo de la historia cuando vemos esos periodos se caracterizan por ser momentos de gran avivamiento y de crecimiento de la iglesia lo que también está demostrado por la historia es que lo que no le sienta nada bien a la iglesia es la prosperidad mucho menos la comodidad esta semana alguien de mi grupo de conexión compartió un vídeo que planteaba la siguiente cuestión dice tú vas caminando por la calle con una taza de café y alguien tropieza contigo te empuja y hace que se te derrame tu taza de café o que se te derrame el café por todas partes y pregunta ¿por qué se te derramó el café? y quizás tú digas bueno pues se derramó el café porque alguien tropezó conmigo pero no es la respuesta correcta bueno quizás porque no vi a esa persona que venía directa hacia mí tampoco esta es la respuesta alguien podría decir bueno se derramó el café porque no agarré suficientemente fuerte la taza no es esta la respuesta la respuesta correcta es que se te derramó el café porque era lo que tenías en la taza si no tuvieras café y tuvieras té se hubiera derramado té si tuvieras leche se hubiera derramado leche si se derramó el café era porque lo que tenías en la taza era café y de igual manera podemos darnos cuenta de que la vida nos va a sacudir nos va a hacer perder el equilibrio es verdad que no podemos predecir lo que va a acontecer pero cuando ocurran este tipo de circunstancias lo que se va a derramar es lo que haya en nuestro corazón y quizás no somos conscientes de lo que hay por eso las pruebas nos permiten identificar de que está llena nuestras vidas podemos ir por la vida presumiendo de que nuestro corazón está lleno de paz de alegría de virtud pero cuando la vida te empuja cuando nos llevemos un golpe cuando nos veamos zarandeados por las circunstancias entonces vamos a derramar lo que de verdad tengamos en nuestro interior y os animo a que os preguntéis ¿qué es lo que hay en mi taza? ¿qué es lo que hay? incluso en este momento es una buena oportunidad para empezar a tomar decisiones de ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que quisiera que estuviera en mi corazón llenándolo? porque si estás lleno de amargura de frustración de ira de angustia de inseguridad de miedo eso es lo que saldrá cuando vengan las crisis porque los problemas ponen a prueba tu fe para que sepas precisamente de que está lleno tu corazón en segundo lugar nos hacen crecer dice en el verso 3 la prueba de vuestra fe produce paciencia en la versión Dios habla hoy traduce este versículo de la siguiente manera cuando vuestra fe es puesta a prueba aprendéis a soportar con fortaleza y sufrimiento y me encanta como lo expresa porque os dais cuenta de que aquí no habla de la paciencia como una pasividad como aguantar el chaparrón o lo que te echen encima sino como una fuerza para soportar es fuerza para continuar adelante para perseverar y esto coincide con lo que dice Pablo cuando escribe a los romanos nos regucijamos también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia entereza de carácter la entereza de carácter esperanza en la vida te enfrentarás a todo tipo de problemas dificultades pruebas sentimientos diversos y muchos se preguntan ¿por qué a mi señor? ¿por qué? ¿por qué permites que pase esto? como si tu vida tuviera que ser una vida llena de comodidades de seguridades mira esto no es el cielo un día estaremos en el cielo y allí no habrá problemas allí no hay llanto ni dolor ni muerte ni separación ni ninguna de estas cosas pero ahora estamos aquí en el campo de entrenamiento aquí se trata de fortalecerte de desarrollar tu carácter de desarrollar de crecer en paciencia y para ello para que puedas crecer entre otras cosas en paciencia se requieren problemas porque los problemas producen paciencia es decir fuerza para continuar perseverancia la perseverancia produce interesa de carácter que es determinación para hacer algo y tu interesa de carácter produce esperanza es decir confianza la convicción de que ya sea en mi vida o ya sea en mi muerte Cristo será magnificado será engrandecido todos los problemas tienen un propósito y sin importar cuál haya sido la causa quizás han sido tus malas decisiones tus malas ideas o la mala idea de otro que te ha perjudicado a ti incluso puede venir del infierno puede ser que satanás busque destruirte no importa de dónde venga o a quién se deba todos los problemas tienen un propósito cuando Dios permite que lleguen a tu vida es porque Él tiene o encuentra un propósito en ello y ese propósito es hacerme más como Jesús es formar en mi vida el carácter de Cristo la clave de Romanos 8 28 un texto que recordamos con frecuencia está precisamente en el verso 29 vamos a leer Romanos 8 28 y 29 y dice así sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito a los que de antemano Dios había conocido escuchad ahora los destinó desde un principio a ser como su hijo para que su hijo fuera el mayor entre muchos hermanos esta es la meta de Dios a largo plazo para tu vida y para mi vida tú has sido destinado desde el principio para que llegues a ser como Jesús y esto es lo que necesita saber que los problemas son inevitables son imprevisibles que son diversos y que vienen con un propósito para tu vida y una vez que conoces esto hay tres cosas que necesitas hacer la primera de ellas es gozaos dice en el verso 2 hermanos míos gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas ahora no malinterpretemos a Santiago él no está diciendo que pongas una sonrisa de plástico ocurra lo que ocurra o que finjas estar alegre aun cuando no lo estés Dios nunca te va a pedir que niegues la realidad que digas no hay ningún problema estoy súper bendecido cuando no es esa la realidad ahora fijaos tampoco está hablando de masoquismo que bien que me he roto la pierna o me encanta sufrir me siento tan bien cuando estoy tan mal no se trata de esto verdad nadie nos está pidiendo que estemos contentos por sufrir no se trata de tener un complejo de mártir no nos gozamos por el problema sino por el plan de Dios Pablo le escribe a los colosenses diciendo dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús dad gracias en todo notad que no dice dad gracias por todo no tenemos que dar gracias por las guerras ni por el virus el coronavirus ni por el accidente en el que murió mi madre ni por la falta de trabajo o por la pobreza no tenemos que dar gracias por las cosas malas esto no es bueno pero si tenemos que dar gracias en todo porque en cualquier circunstancia incluso aquellas cosas malas que nos ocurren Dios está trabajando para transformarlas en cosas que bendigan mi vida incluso aunque sean mis malas decisiones o cosas malas que otros pensaron contra mi o el mismo diablo que quiera causar no importa Dios puede usar todo lo que pasa en mi vida para bendecirme para ayudarme a crecer para producir en mi carácter de Cristo y de esto sí tengo que estar agradecido gracias Señor porque no me dejas de lado gracias porque lo que has empezado lo estás llevando a cabo y lo terminarás en mi vida gracias porque estás conmigo todos los días la nueva versión internacional traduce este segundo verso de Santiago diciendo hermanos míos consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas y utiliza el verbo considerar considerar significa reflexionar una cosa con atención y cuidado nuestra evaluación de las circunstancias puede cambiar nuestra actitud hacia las mismas y ayudarnos a ver lo bueno y gozarnos o todo lo contrario por eso nos llama a no pasar por encima a no obviar las cosas que están sucediendo sino considerarlas con reflexión con atención y cuidado Isidre Esteve es una persona que ha sido una inspiración para mí él era subcampeón del mundo subcampeón de Europa y campeón de España de Enduro Enduro son estas carreras de moto todoterreno y os confieso que yo no lo conocía era subcampeón del mundo campeón de España pero yo no soy muy aficionado a los deportes televisados y tampoco era aficionado al motociclismo y no sabía quién era este hombre hasta que lo vi en un telediario la noticia es que una piedra en el camino pues le hizo caer de la moto y sufrió una lesión medular irreversible y quedó postrado en una silla de ruedas y la noticia venía acompañada de su salida del hospital en una rueda de prensa que quedó grabada en mi mente desde entonces y que está en Youtube os animo a que la busquéis y es muy inspiradora él comienza esa rueda de prensa desde la silla de ruedas en el hospital en una sala del hospital diciendo textualmente voy a repetir lo que él dijo palabra por palabra tengo muchísima suerte así empieza y tú dices pero ¿cómo? ¿de qué está hablando? tu vida se ha truncado ya tu vocación deportiva ya no puedes realizarla tus sueños se han acabado tu salud está postrada estás condenado a vivir atado a una silla de ruedas no podrás nunca volver a caminar a montar en una moto que era tu pasión y lo que más te gustaba y dices que has tenido muchísima suerte más bien muchísima mala suerte ¿no? una piedra maldita piedra pero él no no lo vio así sino que continuó diciendo tengo la cabeza bien mis manos durante estos días me he dado cuenta de que puedo hacer mil cosas el mundo no se ha acabado mi vida ahora es simplemente diferente cuando vaya por la calle lo único que tenéis que hacer es mirar un poco más abajo y con esa actitud este año ahora mismo recientemente yo creo que esta semana terminó la carrera del Dakar ya sabéis a qué me refiero donde él compitió por quinta vez terminándolo lo que ya es un logro y acabando en la posición general en el puesto 28 ahora su vida me ha inspirado os lo reconozco me encuentro en él valores que me encantaría reconocer en cristianos porque tenemos muchos más motivos que él para tener esta actitud fuerte ante la vida porque tenemos recursos ilimitados para hacer frente a cualquier circunstancia y esto lo que nos enseña es que ser feliz o desdichado no depende tanto de lo que te ocurre sino de tu actitud ante las circunstancias tú puedes encontrar a un superviviente de un accidente aéreo diciendo he vuelto a nacer me ha tocado la lotería ¿estoy de acuerdo que si tenéis un accidente aéreo y sois el único superviviente aunque tenga los huesos rotos y estés todo quemado sentirías que tienes una segunda oportunidad que has vuelto a nacer que te ha tocado la lotería? ahora bien imagínate que tienes un accidente de avión en el que todo el mundo sale ileso y solo tú eres el que terminas quemado y con los huesos rotos ¿pensarías igual? ¿dirías que has tenido mucha suerte? ¿o te sentirías ahí un calimelo? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿qué ha pasado? pero Dios no estaba conmigo no me protegía ¿por qué los demás que no son creyentes están ilesos si yo que confío en Dios me encuentro postrado aquí quemado y tan perjudicado y yo solo? ¿os dais cuenta de que la circunstancia es exactamente la misma? ¿lo que le ha pasado a la persona es exactamente lo mismo? pero al compararte con los demás y entender que a los demás les ha ido mejor o peor que tú esto hace que tu actitud sea una u otra y te sientes un afortunado que te ha tocado la lotería que tienes una segunda vida que vivir o te sientes un desgraciado a que le llueven todas las desgracias y que ya no vale la pena seguir viviendo así porque ¿qué te va a esperar en el futuro? nuestra actitud ante las circunstancias es siempre mucho más importante que las circunstancias que sucedan tú puedes elegir amargarte o gozarte el salmista eligió gozarse en Dios y escribió bendeciré a Jehová en todo tiempo y todo tiempo quiere decir precisamente en todo tipo de circunstancias cuando hace calor y cuando llueve cuando nieva y cuando hace frío cuando tengo trabajo y cuando no tengo trabajo cuando estoy enfermo y cuando estoy sano en todas circunstancias en todo tiempo se refiere a esto en tiempos de prosperidad y en tiempos de escasez en tiempos de compañía y en tiempos de soledad bendeciré al Señor en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca no voy a quejarme he decidido vivir la vida reconociendo que Dios está obrando para mi bien y por lo tanto en todo lo que ocurra le voy a bendecir esa es la actitud del salmista porque en todas las pruebas podemos descubrir aspectos positivos pero tenga en cuenta que estos beneficios secundarios hay que buscarlos activamente raramente uno los encuentra por casualidad es como los buscadores de oro las pepitas de oro se encuentran en medio del barro en el lodo y uno si quiere coger el oro tiene que meter las manos y ensuciarse y escarbar para poder encontrar las pepitas de igual manera ocurre con las pruebas quizás una visión superficial no te permite encontrar algo de valor y tendrás que mirar con detenimiento y profundizar y buscar en Dios verdad que es lo que quiere hacer en tu vida lo segundo que nos dice Santiago que debemos de hacer es orar dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para poder entender el propósito de la prueba para ver lo positivo en medio de lo negativo del problema para entender el plan de Dios dice pídala a Dios es decir ore unos capítulos más adelante va a decirnos también está alguno de vosotros afligido porque está en una prueba haga oración hemos dicho que si Dios permite que algo someta a prueba nuestras vidas es porque quiere que crezcamos y para ello es necesario que respondamos a la prueba acertadamente si no lo hacemos así estoy convencido de que Dios nos va a dar nuevas oportunidades pero a nosotros nos tocará dar una vuelta más por el desierto por eso ora pidiendo sabiduría para aprender de los problemas ora pidiendo sabiduría porque cuando no entendemos lo que Dios está haciendo nos sentimos abrumados la sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios no preguntes por qué por qué ya está ahí claro ¿verdad? Dios está trabajando Él quiere purificar tu corazón Él quiere perfeccionar tu carácter Él quiere que crezcas hasta la estatura de Cristo pero pregúntate qué quiere Dios enseñarme en este problema cuál es la respuesta adecuada qué haría Jesús en mi lugar y la tercera cosa que Santiago nos dice que debemos de hacer es confiar en Dios algo que Dios quiere que aprendamos en todas las pruebas es a confiar en Él ¿recordáis cuando murió Lázaro? las hermanas María y Marta mandaron a buscar a Jesús porque era su esperanza ellos habían visto tantas veces como le traían enfermos a Jesús y Jesús siempre lo sanaba a todos que entendían que Jesús tenía la solución a su problema a la prueba que estaban pasando en ese momento que no era sólo de salud porque entendamos que Lázaro era el sustento del hogar que la mujer viuda estaba englobada como los huérfanos como los extranjeros como los que no tenían tierras eran personas desvalidas y por tanto la situación de ellas sin un padre o un hermano que cuidara de ellas era una situación pues desfavorable para el futuro era un problema agravado ¿verdad? por una crisis económica que se avecinaba y ellos mandan ellas mandan llamar a Jesús pero Jesús se demora incomprensiblemente desde el punto de vista de ellas y cuando llega Lázaro ya había muerto únicamente a modo de matiz decir que aunque Jesús hubiera respondido inmediatamente ya hubiera sido tarde porque cuando llega Jesús Lázaro lleva muerto cuatro días y él se demoró dos días en responder a la llamada de Marta y de María así que hubiera llegado dos días tarde igualmente no obstante cuando llega Marta y María están enfadadas con él ¿por qué lo sabemos? porque cuando llega le recriminan cuando llegan dejan salir lo que hay en su corazón se derrama el café y entonces le dicen Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto le están culpando le están diciendo mi hermano ha muerto porque tú has tardado en responder porque no has estado cuando te hemos necesitado y mira Jesús no entra a justificarse ni a debatir con ella acerca de sus sentimientos los valida seguramente entiende como ella se siente y le dice directamente tu hermano resucitará pero esto no no sosiega no calma a Marta yo creo que incluso la indigna más dice bueno yo ya sé que resucitará en el día postrero ya sé que resucitará en la resurrección en el día final pero eso que arregla mi problema eso que nos sirve ahora sí ya en el día postrero al final de todo pero y mientras tanto de aquí allá que de nosotras y entonces Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y añade ¿crees esto? está diciendo ¿puedes confiar en mí? en esto que te estoy diciendo ¿puedes creerme? y él siempre nos va a hacer esta pregunta en su palabra nos da garantías y seguridad en cuanto a que él tiene cuidado de nosotros pero añade ¿crees esto? porque hay que creer todo lo es posible ¿crees esto? ¿puedes confiar en Dios en medio de tus problemas de que él es tu proveedor que él es tu sanador que él tiene el control de esta historia que nada llegará a ti sin que sea aprobado por él y solo lo que sea para tu bien permitirá que llegue a tu vida en la vida de Jesús encontramos que hay momentos donde la gente la muchedumbre quiere lincharlo quisieron apedrearlo quisieron despeñarlo pero él pasó en medio de ellos y no le hicieron nada ¿sabéis por qué? porque no había llegado su hora dice la palabra Dios no lo permitió porque no era el momento porque Dios tenía un plan diferente y créeme si tú Dios tiene un plan para tu vida nada lo va a echar a perder ni el coronavirus ni ninguna otra cosa él no permitirá que nada llegue a tu vida que no contribuya a su plan de hacerte crecer de fortalecerte de que Cristo sea formado en ti ahora muchos de nuestros problemas se perpetúan y agravan porque intentamos resolverlos a nuestra manera es decir independientemente de Dios algunas de las soluciones que se plantean por comunes que sean resultan erróneas como ignorar los problemas los problemas no se resuelven solos como tampoco los nudos se desatan solos al contrario se lían cada vez más y lo mismo ocurre con los problemas cuando los dejas el tiempo lo que hace es alimentarlos permitir que crezcan y los vas a encontrar más adelante pero mucho más grandes y por tanto de más difícil solución la mejor manera de escapar de un problema es resolverlo otro error es buscar soluciones sobre la base de acciones de cosas que no son correctas y que no agradan a Dios y esto es tan frecuente nos pillan en una mentira e intentamos solucionar el problema contando otra mentira más gorda tenemos un problema económico intentamos solucionarlo pidiendo un crédito a unos intereses que no vamos a poder pagar o ocurría mucho antiguamente que la chica se quedaba embarazada y la solución era para tapar la vergüenza que se casara de adolescente con alguien que no la quería ni ella lo quería pero hagamos un matrimonio para que no se descubra que quedó embarazada antes de casarse o a veces aún sabiéndolo verdad un error nunca tapa otro error al contrario lo agrava y lo hace peor lo único que puede producir es más dolor y más aflicción en el futuro además de agrandarlo es igualmente equivocado el creernos que los problemas que tenemos son demasiado grandes o demasiado difíciles o que son imposibles de solucionar y también es equivocado creer que los problemas que tenemos son permanentes que nunca voy a conseguir salir de esta situación esta actitud solo puede conducirnos a la desesperación y a la frustración lejos de todo lo anterior la perspectiva correcta siempre mantiene una actitud positiva de fe de confianza en Dios la perspectiva correcta siempre dice para Dios nada hay imposible la perspectiva correcta se afirma en que ningún arma forjada contra mí prosperará la perspectiva correcta concuerda con la palabra de Dios y se afirma en lo que dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará el Señor la perspectiva correcta de los problemas que enfrentamos en la vida mantiene una actitud que dice yo sé que por insalvable que parezca el problema yo tengo un Dios que tiene todo lo que yo necesito solo Dios basta Él es todo suficiente para mí Él es el gran yo soy Él sabe todas mis necesidades incluso antes de que yo se las pida Él conoce el número de los cabellos que hay en mi cabeza antes de que la palabra esté en mi boca Él ya la conoce toda Él me ama con un amor infinito ilimitado eterno y dice que puedo echar toda mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí Él va a cuidar de mí Él está cuidando de mí escuchar las palabras de alguien experimentado en la aflicción el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8 a partir del verso 31 ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no es catimón ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro los problemas son parte de la vida y pueden ser una parte positiva los problemas pueden hacernos mejor personas o pueden volvernos unos amargados pueden desafiarnos para que alcancemos algo más o pueden controlarnos pueden hacernos avanzar o pueden detenernos y bloquearnos podemos escoger el hacer que cada problema que enfrentamos sea una oportunidad de crecer y acercarnos más al Señor comprendiendo y conociendo de manera más profunda quien es realmente nuestro Dios en su primera carta Pedro habla de nuestra salvación como la herencia que tenemos en el cielo y añade por lo cual por razón de esta herencia vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo lo que está diciendo Pedro aquí es vive de tal manera enfrenta tus problemas de tal manera que en medio de las pruebas tu actitud resulta en alabanza en gloria y en honra para Dios que es la mejor manera de vivir no sé por qué problemas estás pasando pero por qué no decides hoy Señor voy a intentar ver lo bueno que hay en esto voy a intentar aprender lo que tú me estás enseñando voy a intentar ver el propósito por el que tú has permitido que esto llegue a mi vida en qué tengo que crecer qué tengo que desarrollar qué faceta de mi vida tiene que asemejarse más al carácter de Cristo para que esto ocurra en mí quiero alabarte porque tú estás en el control y estás haciendo algo bueno tu propósito es no sólo bueno agradable es perfecto es lo mejor que podría ocurrirme y por qué no te determinas a confiar cualquiera que sea el problema Señor yo voy a confiar en ti yo voy a a creer que tú vas a a controlar esta situación y hacer que termine siendo de bendición para mi vida y bendice al Señor dale gracias oramos y el grupo de la avanza nos despedirá padre te damos muchas gracias Señor gracias por tu presencia por tu determinación desde la eternidad a amarnos porque desde siempre tú has pensado en nosotros y tus pensamientos han sido pensamientos para traer paz a nuestras vidas para darnos un futuro y una esperanza son pensamientos de bien para nosotros Señor te damos gracias porque en medio de cualquier problema de cualquier situación que podamos estar atravesando podemos contar con que tú estarás ahí en el control de la situación poniendo límites no permitiendo que seamos probados más de lo que podamos soportar abriendo puertas de salida para que podamos escapar de la situación que nos agobia pudiendo echar toda ansiedad sobre ti sabiendo que tú estás cuidando de nosotros gracias porque podemos verte porque en medio de cualquier valle de sombra de muerte podemos saber que tú estás con nosotros todos los días cada momento de cada día gracias por tu presencia y tu ayuda y ayúdanos a tener tu perspectiva a poder ver las cosas como tú las ves te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús Amén Amén